2 policías han sido asesinados Zuriaga y Rozas Lo conoces, ¿verdad? Rozas era mi compañera Naciste Kana y morirás Kana Son como las putas cucarachas Te aguantas todas las putas mañanas Sabiendo que lo que haces no vale para nada Si vas a los polis muertos, tú chico de joda ¿Un tal vez de quién? Los policías trabajaban para él Quien quiera que sea se está tomando muchísimas molestias Porque el caso no se resuelva Un muy cabrón envió sus motos a por mí Tenía a tus amigos cerca Pero a tus amigos mucho más Sé que se envían por lo de Rozas ¿Quién? Ezequiel, ¿dónde está? Eso de que hablas, tío ¡Dígame! Está en un almacén del polígono Pienso iré a por ti y te voy a destrozar Tira el arma a la mano Tira el arma juega ¡Pude! ¡Divertos! ¡Divertos! ¡Suscríbete al canal!